¿Qué es el 8 de marzo? El 8 de marzo es una fecha significativa para que podamos conmemorar haciendo un recuento de todo lo que hemos avanzado las mujeres mexicanas. Hacer un recuento de cómo vamos las mujeres porque nuestra meta es la igualdad, la igualdad de participación en todos los aspectos de la vida. Hemos avanzado en el ámbito político, hoy tenemos Congreso y Senado paritario y hemos trabajado duro en ese tema. Sin embargo, tenemos un gran pendiente que es la violencia dirigida hacia las mujeres. Tenemos que erradicar esa violencia que a veces nace en los propios hogares y tenemos que ir a la raíz. En las mesas de pacificación participamos para que este fenómeno sea erradicado totalmente, sea castigado y que podamos vivir en paz. Las mujeres delegadas trabajamos desde ahí por el bien de México. Gobierno de México